Con la temporada de verano ya en marcha, creo que es hora de pararse, mirar atrás y valorar lo que hemos vivido estos últimos meses. Así que bienvenidos, queridos amigos, a temporada de primavera de 2017, vida o muerte. Ya sabéis cómo va esto, os doy mi opinión de los animes que iba a ver una vez estos ya han acabado y haciendo un baremo le damos vida o le remanamos el cuello al más puro estilo inocente No sé si he dicho ya esto es suficiente, pero... Le, este manga. A la temporada. A ver, para empezar diré que obviamente, obviamente no he acabado de ver todos los animes que empecé esta temporada. Si recordáis, ninguno de los que iba a empezar a ver me convencía al 100% y esta temporada me dediqué a empezar animes a diestro y siniestro a ver si encontraba la joya de la temporada. 9, 9, fueron los animes que empecé esta temporada de primavera de 2017 de los cuales 2 se quedaron en los primeros episodios como Atom The Beginning un anime que simplemente no me llamó la atención desde el primer episodio y Versed 2017 que ha sido un puñetero dolor de cabeza verlo animado. De este sí que he visto los últimos capítulos porque animaban el arco de la armadura de Woods de cuando aparece por primera vez y tenía muchísimas ganas de ver eso animado. Pero qué asco. Qué asco. De todas formas no le voy a dar más vueltas porque ya hice un vídeo de 17 minutos hace poco y con demasiada importancia le estoy dando algo que no se merece ni siquiera mi desprecio. Así pues, 7 es... no, eso son 8. 7 son los animes que se han quedado en el tintero y de los cuales os voy a dar mi breve opinión si es que he acabado de verlos. Voy a empezar por el anime que más papeletas tenía para convertirse en el anime de la temporada. En serio os lo digo, si llego a hacer este vídeo cuando el anime llevaba 9 episodios os habría dicho que es sin duda lo mejor de la temporada y uno de los animes más infravalorados de lo que llevamos de esta. Y no estoy hablando de otro que de Seikaisuru Kado. Anime que en sus trailers no me llamaba mucho la atención pero el hecho de que estaba animado completamente en 3D pero que al tratarse de un seinen decidí darle una oportunidad esperando que fuera una traba más madura y no una simple invasión alienígena y vamos a golpearnos con el alienígena y viva la humanidad y jaja, ya sabéis. Pasados 3 o 4 capítulos Kado para mí se convirtió en el ejemplo de cómo se puede hacer bien una animación 3D respetando las perspectivas de la cámara y los tiempos que caracterizan a la animación convencional y eso es algo que no se lo puedo discutir pasara lo que pasara en la trama. Creo que es un paso hacia adelante en lo que a animación 3D se refiere. Sigo prefiriendo ir de lejos la animación original pero oye el estudio que creo que es Toei, Toei, Animation creo que lo ha hecho genial en ese aspecto. Ahora bien, ahora bien. Hasta el capítulo 9, sí, Kado es una de las cosas más interesantes que he visto nunca girando las tornas por completo de lo que entendemos como invasión alienígena y poniendo a la humanidad en una posición en la que no había estado antes nunca. El alienígena llega y no quiere destruirnos sino ayudar a la civilización a que avance proporcionando artilugios que cambien las reglas del juego por completo. Artilugios como el WAM, que es una fuente de energía infinita para todo el mundo y que todo el mundo puede utilizar y fabricar en su casa. Adiós al petróleo, adiós a las compañías clásicas de energía, adiós a los intereses políticos por dichas empresas, adiós a todo eso. ¡Pum! Desapareció. Este y otros artilugios como por ejemplo uno que elimina la necesidad de dormir llegan a la humanidad. A primera vista algo genial y que elimina muchos de nuestros problemas del día a día pero que quizá no es lo que la humanidad necesite. Quizá el balance que ha conseguido el conflicto de intereses por el petróleo es lo que mantiene a la economía. Quizá el hecho de doblar la productividad porque el ser humano ya no tiene la necesidad de dormir no signifique que sea lo que haga feliz a los humanos. Todas estas y muchísimas otras preguntas son las que plantea Seike y Surucado esperando dar la respuesta correcta. Habéis pillado el chiste ahí. Madre mía el humor, madre mía el humor. Pero no todo podía ser tan maravilloso. Como sabéis, alrededor del capítulo 9 o 10, no recuerdo ahora, la serie se va a la mierda completamente. Salada resulta ser una guardiana de no sé qué, ya Hakui se vuelve malo y se empieza a golpear y es como... No, tío. No. Lo que me gustaba de la serie era justamente que no iba por ese camino. Y en los últimos capítulos lo tiran todo por la borda. Todísimo por la borda. Y es una completa lástima. Aún así le doy mi aprobado por su intención y su manera de llevar el tema, aparte de, como he dicho, un 3D bastante decente para lo que estamos acostumbrados hoy en día. Y en mi opinión, perfecta, muy interesante y uno de los mejores animes de la temporada hasta el abismo del capítulo 9 o 10. Así que una vez dicho esto, sigamos. Boku no Hero Academia. Y qué queréis que os diga que no os haya dicho ya en las reviews semanales. Súper contento con esta segunda temporada que nos ha dejado una de las mejores escenas que he visto en un sonen animada de una forma espectacular por uno de los mejores animadores de nuestro tiempo. Y que, bueno, la cosa sigue. El tren del hype está muy arriba y sin duda para mí muchísimo, muchísimo mejor que la primera temporada. La serie está empezando a despegar y me está enganchando como ningún sonen lo ha hecho en dañísimos, quitando Hunter x Hunter. Así que no le voy a dar más vueltas. Mis 10. A Boku no Hero. De blanco a negro voy a quitarme un par de series que, sinceramente, no he tenido ganas siquiera de darle una oportunidad. Recreators y Suka Suka para mí cayeron en el abismo de esta temporada. Y no os engañéis, no estoy diciendo que fueran malas, ni siquiera puedo juzgarlas ni valorarlas objetivamente porque no las he visto enteras, no he visto ni siquiera sus 12 episodios. Simplemente que, como os he dicho al principio del vídeo, esta temporada empecé a ver animes sin ver absolutamente nada, su sinopsis, simplemente empezar por empezar. Y de Suka Suka, por ejemplo, el rollo de fantasía, las peleas y el rollito del drama, no me apetecía verlo en ese momento realmente. Y un poquito lo mismo con Recreators, un anime que me parece bastante original por el tema de mezclar diversos géneros del anime y el manga. Y el hacer que los personajes representen dichos géneros y se peleen dentro de ese mundo, me parece guay, me parece original. He visto cerca de 4 o 5 capítulos de cada serie y la verdad es que la animación está bien, las peleas están guays. Pero, como digo, simplemente no me apetecía ver un anime así. No, es que no me apetecía, es que no me apetecía. No me apetecía y no lo hice. Quizás se pusiera súper interesante, llegado a los 12 episodios, y me perdiera la gran parte de la serie. Obviamente estoy seguro de eso, pero simplemente no me apetecía un anime así. Unos animes así. Y ya está, no le deis más vueltas, ¿vale? Pasemos a otro. Una de cal y otra de arena. Pasemos a uno de mis amores de la temporada, Chukigakirei. Chukigakirei es... Un anime del montón. Es un soyo que, sinceramente, no tiene nada de especial. Chico conoce a chica, chico intenta entrometerse, chica intenta entrometerse, llega el momento de cambiar de escuela y tienen que separarse, pero ¡wow! El amor lo puede todo. ¡Fin! Chukigakirei. Ya está, Chukigakirei no tiene nada. De hecho, incluso las escenas típicas emotivas que te ponen el corazón en un puño en esta serie se pueden contar con los dedos de una mano y me sobran dedos, porque la única que considero puro dolor y que realmente fue como... ¡Ah! Fue la escena final, la escena final. Y sí, aún con todo eso, es uno de mis animes de la temporada. No me preguntéis por qué, pero he disfrutado mucho viéndola. Su animación está bien, me gusta, es precioso, como trata la luz en algunos momentos, y la banda sonora también tiene algunos temas preciosos, pero, sinceramente, nada de eso destaca realmente. Supongo que lo que me ha atrapado es el diseño de los personajes, que, en mi opinión, son adorables y achuchables, a más no poder. Y el hecho de que fuera lo más mundano del mundo, que te hiciera sentir identificado fácilmente el ver cómo los protagonistas miran la pantalla del móvil en plena noche esperando que uno de los dos hable sin saberlo. No sé, de verdad, no sé qué tiene y soy consciente de que ni siquiera es un buen anime. No es un anime que recomendara a alguien, en plan, recomiéndame un soyo bueno. No le diría a nadie, en plan, ve, Chukirik te va a impresionar, porque es que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Pero, joder, me ha gustado mucho, me ha tenido ahí entretenido y pegado semana a semana y supongo que es lo único que importa, así que... ¡Apañao! ¡Muy bien! Y ya pasamos al último anime antes de cerrar el telón con mi valoración de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin, que supongo que muchos estaréis esperando. Igual no, os la suda, quién sabe. Fukumen Kei Nois. Un anime que hizo bastante eco en su estreno por mis redes sociales y, como sabéis, me enamoró con el canto de sirenas porque la actriz de doblaje detrás de la protagonista hacía un trabajo... de dioses, ¿vale? De dioses. Supongo que es una cantante profesional y tal, pero, joder, joder, pese a que el show no me estaba gustando mucho, ese impacto que me creó en los primeros episodios me hizo seguir viéndola. Pero supongo que el resumen de mi opinión es que la unión hizo la fuerza y, pese a que la voz me enamorara, los demás factores fueron haciendo fuerza poco a poco e hicieron que dejara de verla. Y, sinceramente, no voy a explayarme con estos motivos porque son, sencillamente, aquellos que ya comenté en mis primeras impresiones de la serie. Sus personajes y su relación entre ambos son lo más cliché del mundo. El chico chillón y que niega infantilmente sus sentimientos. Y el chico que es demasiado guay para hablar con los demás porque son escoria. Me acabo aburriendo. Me acabo aburriendo. Musicalmente, es crema, es crema. Me parece que está universos por encima de lo que Fuka pretendió con su anime, musicalmente hablando. Pero... no. No. Y, finalmente, damas y caballeros, Shingeki no Kyojin, segunda temporada, ¿cuál es mi valoración final? ¿Cuál es mi opinión en conjunto de todo lo que hemos vivido esta segunda temporada? Aunque poco tengo que decir ya, siendo que he comentado la serie entera estos últimos meses en el canal y, de hecho, de una forma más extensa de lo que pretendía. Pero bueno. Voy a pararme un momento a comentarla, a dar mi valoración, porque he leído muchísimos comentarios de gente que está diciendo que la segunda temporada ha sido un bodrio, que les ha decepcionado muchísimo, al fin y al cabo. Para empezar, por si no os habéis dado cuenta, ninguna obra en el mundo, ninguna, merece cuatro años de hype. Mirad The Last Guardian, por ejemplo, diez años esperando un juego y que sí, está bien, es un buen juego, pero ni de coña merece diez años de espera. Y si en algún momento de la historia saliera Half-Life 3, da igual lo que hicieran. Absolutamente. Da igual la obra maestra absoluta que sacaran en ese momento, que no podría sobrevivir al hype que ha tenido durante todo este tiempo. ¿Qué ha pasado con Shingeki, entonces? Que, por algún motivo de la vida, nos han hecho esperar cuatro años para una segunda temporada. Una segunda temporada bien adaptada, fiel al manga, con una animación más que decente y con la misma banda sonora de los dioses. De hecho, en las reviews semanales, cuando lo comparaba con el manga, pudo parecer que me quejaba el hecho de que metieran flashbacks o que cambiaran el orden de los acontecimientos, pero la verdad es que no es así. Exceptuando la cagada que hicieron, que la hicieron enorme, creo que han mejorado bastante la obra original. En el sentido de que contaron la misma historia, pero de una forma más entretenida para aquellos que no leen el manga y no están acostumbrados a su ritmo. Solo hubo que ver la cantidad de comentarios ingentes de Menudo capítulo de mierda, menudo aburrimiento. Cuando se estrenó el capítulo aquel en el que Rainer, Bert, Ymir y Eren hablan en las copas de los árboles durante 20 minutos. Un capítulo que es jodidamente interesante, que revela muchísimas, muchísimas cosas, pero que es solo diálogo. Si no hay acción y peleas y cosas impresionantes, por lo visto, a la gente le aburre. Y este es otro de los problemas de Shingeki no Kyojin, que si solo ves el anime no entiendes, y es que el anime os tiene muy mal acostumbrados. Ha adaptado las partes de la historia, que son pura acción, emoción, lágrimas y sangre, cuando los que leemos el manga sabemos que Shingeki no Kyojin puede estar perfectamente 10 episodios sin que pase nada. Solo conversaciones, diálogo, teorías y exploración, sin un dilante por medio y sin fuegos artificiales por el aire. Eso es algo que no habéis vivido en el anime y que cuando llegue, a no ser que el estudio se invente peleas de relleno para meteros un poquito de acción y que no os aburráis, estoy seguro de que decepcionará a muchos de vosotros. A esos que únicamente relacionan la serie con acción y epicidad, cuando la verdad es que se esfuerza por dar un pasito más allá. Así que sí, yo creo que ha sido una adaptación a la altura, muy fiel al manga, que la ha mejorado en ciertos aspectos y que pese a alguna cagada que ha tenido, ha sido bastante, bastante guay. Si sigue sin gustaros por todo lo que he dicho, es que sinceramente no os gusta la trama, no le echéis la culpa al anime o a la adaptación, porque lo ha hecho bien, de cojones, en mi opinión. Y con esto, y un bizcocho, creo que queda todo dicho acerca de la temporada. Así que la valoración media de esta temporada supongo que resultará en... Vida. Vida. Con la segunda temporada de Shingeki no Kyojin, después de esperarla durante cuatro años, con la segunda temporada de Boku no Hero, que está arrancando la serie de una manera espectacular, con Chukia Kirei, que como digo, no es un anime para nada especial, pero me ha encantado muchísimo, con las intenciones de Seika y Shurukado, que pese a su cagada, tiene algunos de los mejores planteamientos que he visto nunca en un anime. Y con Rikryitos y Shukasuka, que pese a ser animes que no he acabado de ver, he leído que tienen bastante buenas críticas y que han estado bastante bien, así que... Creo que hemos gozado de suficiente buen anime esta temporada para darle mis 10. Creo que ya está, amigos. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias por acordaros de esta sección, porque sinceramente solo había hecho una en el pasado y pensaba que después de tres meses ya nadie se iba a acordar, pero mis redes sociales y los comentarios han estado llenos de, oye, las valoraciones finales ahora que han acabado los animes, ¿dónde está ese vídeo de vida o muerte lo llamabas? Estaba guay, ¿por qué no lo subes ya? Así que muy bien, muchísimas gracias, sinceramente no esperaba que nadie se acordara de esta sección y espero que os guste muchísimo. Si queréis que la sección siga para el final de la temporada de verano 2017, por favor, apoyarlo, darle vida, darle vida a este vídeo, ¿vale? Y seguiré haciendo estos vídeos, así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, podéis seguirme en las redes sociales, si os gustó, en próxima manera y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!